La Luzica Cáceres, coordinadora de nivel secundario, a invitar a nuestras autoridades a nuestro patio central para dar inicio a nuestra ceremonia de delegación de plazas de acreditación de calidad educativa. La Luzica Cáceres 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 No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y lévitas a Juan, a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas. Yo no soy el Mesías, le preguntaron. ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados, había fariseos y le preguntaron, ¿Entonces, por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua, en medio de vosotros, hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, al que no soy digno de desatar la correa de las andalias. Esto pasaba en metano, en la orilla de Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. ¡Gloria de aquí, Señor Jesús! La respuesta de la sinceridad de Juan el Bautista al decir que él no es el Mesías, que él no es la luz, sino que es testigo de la luz. Y lo que hace es preparar el camino para que las personas sean mejores cada día. Y eso mismo debería ocultar nosotras, preparar nuestro camino para ser mejores cada día. Mejores en valores, mejores en la comunicación con tu familia. Mejores como personas, mejores compañeras, ser más fraternas cada día. Pero también, ser mejores en cada propósito que tengamos, en cada objetivo. Y trabajar ese objetivo y esa meta con mucho amor. Tan así como lo hemos hecho con la acreditación. Cuatro años trabajando con amor y lo hemos generado. Es por ello que hoy hemos encendido la vela roja, porque significa amor. Y con ello debemos trabajar, con el amor. Ahora, nosotros debemos plantear nuestros propósitos. Y durante esta semana debemos decirnos, ¿qué hago yo para que mi familia sea mejor? Padre, en nuestra familia crecemos y aprendemos a ser mejores. Te pedimos hoy que nos ayudes a ser una familia cristiana, y ser un buen ejemplo para que los que nos rodean, te pedimos fuerzas para mejorar o cambiar lo que sea necesario de nosotros, para que nuestra familia sea mejor cada día. Amén. Todos nos tomamos de la mano y rezamos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Terminamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y no nos dejes caer en el conocimiento de la banda de música de nuestra institución en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Felizio a la cercana chica! ¡Felizio a la cercana! 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 ¡Gracias! 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 Señorita Caterine Arapachara, alcaldesa de la institución, acompañada de Claudia Curse y Sanchez Capoca. Nos recibimos con fuertes aplausos. ¡Gracias! 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 Misión y visión orientan nuestro accionar cristocéntrico Mariana Franciscana. A continuación, a viva voz, vamos a lograrlo. Misión institucional. Somos una institución educativa cristocéntrica Mariana Franciscana. Que desarrolla un proyecto de vida trascendente al servicio de la sociedad. Misión institucional. Ser una institución educativa evangelizadora y libre en formación y de calidad. Acreditada nacional e internacionalmente. Pátria que deberían ser. Pátria de admirar. Sus colores y sus tierras britan paz y felicidad. Me mormiría de su belleza, su cultura y tradición. Su gente trabajadora y 100% luchadora. Envergados, Emilio, Pérez Pérez. Señor presidente, saludos. Gracias. 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 Inicio entonces a nuestro desfile de honor. Invitamos a todos los presentes a ponernos de pie. A lidez México. Y la. La vida es un gran br Standardato de la intensidad. Aja en nuestra amino募 Allemone. a la Construcción Nacional. ¡Gracias! 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 En estos momentos, el Estado Mayor hace un saludo despedida a las tres mismas autoridades que tiene una nueva campaña en este ceremonio de revelación de Pagas de la Administración de la Calidad en Pesquimá. ¡Fuérrense! 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 ¡Fuérrense ¡Gracias! 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 ¡Viva la institución, nuestra señora de Fátima! ¡Que viva! ¡Suertes aplausos! Necesitamos que con mucha energía nos acompañen en nuestra barra institucional. ¡Nuestra señora de Fátima! ¡Fátima! ¡Más energía, chicas! ¡A ver que se sienta que estamos felices de recibir estas placas de acreditación de la calidad educativa! ¡Nuestra señora de Fátima! ¡Fátima! ¡Nuestra señora de Fátima! ¡Fátima que te asciende! ¡Nuestra señora de Fátima! ¡Pisocéntrica Mariana Franciscana! ¡Un aplauso, chicas! ¡Para todos ustedes y para todas las personas que el día de hoy nos acompañen! ¡Aplausos! Y haber logrado una de las metas que hace cuatro años nos trazamos, es de acreditarnos internacionalmente como una institución de calidad. Hemos pasado muchas experiencias y hemos aprendido muchísimas otras. Y sintiéndonos orgullosos de ser la primera institución educativa en la ciudad de Arequipa que se acredita internacionalmente gracias al respaldo de la CENEF, Confederación Nacional de las Escuelas Particulares de México, organismo acreditador que cuenta con el respaldo de la OIEF, Oficina Internacional de Educación Católica y de la CIEF, Confederación Iberoamericana de Educación Católica. Gracias a ellas, hoy nuestra institución educativa recibe la placa de acreditación de calidad educativa. ¡Vamos a brindar fuertes aplausos! ¡Aplausos! 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 continúe fortaleciendo su comunidad educativa y que Jesús, maestro de maestros, se sienta bendiciones en cada uno de los partícipes. Fraternalmente, hermana Ángela Montoya Varga, directora general. Hermana Juliana Salgado, directora de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, que Nuestra Madre, la Inmaculada Concepción, derrame bendiciones mil por este logro alcanzado, la acreditación y que los éxitos sigan llegando a su institución. Dios la bendiga hoy y siempre. Hermana Clara Calderón, directora del Centro de la Inmaculada. Fuerte, que somos de moderar y aliviar los motiles a través de este Green Gimnástico. Fuerte, que somos de moderar y aliviar los motiles a través de este Green Gimnástico. Fuerte, que somos de moderar y aliviar los motiles a través de este Green Gimnástico. ¡Gracias! 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 Se le solicitan la bienvenida al señor Martín Medellín con este número denominado homenaje a Equipa. La recibimos a nuestras pequeñitas con fuertes aplausos. La recibimos a nuestras pequeñas 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 con fuertes aplausos. ¡Gracias! 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 Y también el centro de nuestra señora de Fátima, de aquí de nuestra ciudad de equipa, quiere hacerse presente con entrega de un bello detalle a nuestra compañía de reunión, el doctor Ramírez, por haber logrado la acreditación tan ampliada de la calidad educativa. En este momento, los representantes del centro, la señora de Fátima, hace entrega de este detalle. ¡Qué raca hay más bello! Para que el hongo no esté con la idea, Dios hizo al equipo en Sagrada Epopeya, ampliando con su arte la longa naturaleza, lindo de serracal y más teque de belleza. Agolpachó las nubes en el místicanoso, le puso guacalí y quebradas como reboso, y orquilló una flor de sal enojada, imponente y orgulloso como el pavo real. Con sus brazos extendidos, dando abrigo, el pichu pichu, al ala lao yo que cubre el frío, el chachani con su cucuna, sola y meneya, al que fuego fumare y hoy cariche sabatay. Con un dajo que hizo la arquitectura divina, trotea el chino y pone la quebrada de Chilina, catatando las lágrimas desde la fría, la cuna, silbando una pampeña sosodorada, la cuna. Ruega ese día que van especial de licorón, pa' humarear las plantas del mar del mar del licor, con corredores de tambores, chúscaras, aguas, pan, acompasadas, ropa riques y un solstán. También el ojo con su lampa, a pelea y cómoda, con la alcómoda verde de la campina situación, con el sillón blanco que la tierra aburrido, como de la arte impresión que se dispara el cerebro. Y desde la roca de Sachaca, de su alto admirador, bendice el racay más bello, el divino rededor. En esas alturas donde el viento se pone a silbar, los tristes charabíes del poeta Mariano Medgar. ¡Gracias! ¡Fuertes aplausos para nuestros alumnos del quinto grado de primaria que el día de hoy nos regalizaron con este poema leuco, a quienes observamos contrastes típicos de nuestra querida ciudad de Arequipa. Esta mañana nuestra institución está celebrando, está de fiesta. ¿Y por qué? Porque nos estamos acreditando. Hemos logrado un punto que todos los tres años hemos venido persiguiendo, la acreditación. El día de hoy tendremos una ceremonia especial a continuación de la delegación de placas de nuestra lograr la financiera acreditación de la calidad educativa. El día de hoy nos sentimos muy emocionados y felices. Por ello, nuevamente nos vamos a invitar a nuestras queridas estudiantes y a todo el personal y a todos los padres de familia a elevar sus voces conmigo y a ser nuestra barra institucional. Nuevamente con mucha energía, ¡Nuestra señora de Fátima! ¡Fátima! ¡Nuestra señora de Fátima! ¡Nuestra señora de Fátima! ¡Y sucesiva Mariano-Casistana! Y continuamos con nuestros saludos. La editorial santillana nos hace llegar el siguiente oficio de felicitación. Hermana Juliana Salgado Ramírez, directora de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. De mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer llegar el cordial saludo de Santillana por este logro del proceso de acreditación de la calidad educativa. Hacemos extensiva esta felicitación al personal docente, a los estudiantes, a los padres de familia y a los colaboradores de su institución. El final educativa que se distingue por la formación integral de su seruna. Estamos seguros que este logro marcará la pauta de la calidad educativa de nuestra región, distinguiendo a su institución como uno de los colegios pioneros en el manejo de los estándares en educación, pero, sobre todo, que atenderá en la comunidad en general, y a su colegio como referencia en el servicio educativo de la calidad. Portillana, expresa a la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, marcar las compras y las claves del campo, deseando los mejores para quienes poderse acortecimiento. Atentamente, Marcos Valdas, Cerencia Nacional del Sur. Hermana Liliana Salgado, directora de la institución educativa particular Nuestra Señora de Fátima, que nuestra madre... La danza de los morenos es una artística como la mayor parte de la danza del antiplano, creada con el objetivo de censurar, criticar, ridiculizar los sufrimientos de los hombres. Tendrían sus principios en la época de la dominación colonial española. Diferentes fuentes afirman que la Morenana nace en la asignación de los esclavos africanos que moraban en el antiplano, y que eran sometidos al trabajo de la minería. Bien, ya se encuentran listos los intendentes. Para presentarnos esta lanza, Rey Moreno Morenana. Nuevamente, un fuerte aplauso para ellos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!